Recuerda que para no perderte ningún vídeo tienes que darle al botón de suscribirte y al lado en la campanita tienes que tenerla activa Porque si no, estando como está YouTube, no te llegarán todas las notificaciones de los vídeos, así que vamos a por el vídeo Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos en Roblox y vamos a hacer un arcade que es una pasada Un arcade, o sea, un salón de recreativo, ¿vale? ¿Cómo decir? Sí, un salón de videojuegos, vamos Básicamente, esto se puede guardar, con lo cual, si veo que os mola, pues podemos empezarlo hoy y continuarlo otro día Así que ya sabéis, darle muchos likesitos y vamos a hacer nuestro salón recreativo, tío, porque esto es Aguesome Vamos a ver, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle, yo que sé, Morsaland Vale, perfecto, no sé muy bien cómo va, ¿vale? Lo vi hace unos días, pero resulta que hoy han metido como un... ¿Cómo se dice, tío? Como un update, ¿vale? Bueno, hoy Estos días han metido un update, hola, que no me ha actualizado esto, tío, pues venga, pues me pongo EXO ¿Está? ¿Contento? Joder, hermano Vale, vamos a ver, ¿qué podemos construir? Vamos a comprar de primeros una Goomba o Machine A ver, esto es una máquina de estas de caramelos y todo eso, ¿sabes? Pues básicamente esto es necesario, ¿vale? Pues eso, básicamente lo que han hecho es poner un update que no sé exactamente cuántas cosas trae Pero la gente estaba flipándolo, ¿vale? O sea, estaba la gente jugándolo a topísimo, a topísimo Vale, a ver, ¿esto lo puedo updatear? Eh, hostia, pero me cuesta 30.000 pavos Venga, lo voy a hacer Vamos a empezarlo hoy, lo he dicho Y yo espero que os mole, ¿vale? Si os mola, pues eso, ya sabéis Le dais muchos likesitos Y lo podemos continuar otro día, porque como se puede guardar, tío Es que eso es... Me encantan los sitios donde... O sea, los sitios, los minijuegos y todo eso de Roblox, tío Donde se puede guardar A ver, vamos a poner una cosa Vamos a poner el material, ¿vale? Vamos a poner... Como está tan de moda el florislava, pues vamos a poner el suelo slava, ¿vale? Vamos a poner florislava en mi... En mi salón de recreativos Vale, vamos a poner las paredes Las vamos a poner rojas así, ¿no, tío? Que vamos, que duele la vista Vamos a ponerlo verdecito Pero un verde así, un poco... Pfff, es que pega muy mal con el suelo, tío Queda súper mal, tío A ver, vamos a poner... Yo qué sé Nada, vamos a ponerlo negro A chuparla, my friends ¡Perfecto! Tenemos 83.000 Vamos a ver, ¿puedo comprar alguna cosa? Esto me pide 91 Vale, mira, pues ya está Ya tenemos aquí Vamos a poner esto Eh... Lo que pasa que esto Tenemos que rotarlo Ahora Ahí, 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 ahí Sí, señor Mira qué guapo, chaval ¿Qué? ¿Me estás diciendo que esto da 11.900? ¿Qué dices, chaval? ¿Y esta basura cuánto me da, entonces? Pero mira esto, tío Que esto me da un montón de pasta en un momento O sea, estoy flipandísimo Vale, pues vamos a ahorrar, ¿vale? Para el arcade game este Son 279.000 Y si ungradeo esto, tío ¿Cuánto cuesta? Eh... Cuesta 30.000 No, pero Goomba, no Gilipichis Yo quiero esto ¿Cómo subgradea esto, tío? Vamos a ver Sal de aquí Parguela Vamos a ver Aquí le damos ungrade Esta machine Ahora, otra vez, lo mismo Juego un tubido Me juego un tubido Ahora, ahora sí, hombre Eh... Me da 11.971 Eh... No sé, tío Yo creo que no me renta, ¿no? Porque, o sea, me está dando 11.971 Ah, vale, o sea Eso es lo que me da ahora En ese momento Vale, 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 vale Vamos a darle, tío Total, ¿qué problema hay? A ver cuánto me da ahora 14.000 ¡Uh, sí! Han subido 3.000 Vale, renta, renta, renta Vale, pues, mientras tanto Eh... No entiendo la gente Porque esta por aquí Mira, están caminando ¡Ole! Vamos a visitar el arcade de alguno Esta es una chica gamer Que tiene su arcade un poco Todavía Eh... Lo que vienen siendo En... En bolingas Más o menos como yo, vamos El que parece que está pro Es este de aquí, tío Pero... Es que a este le vamos a pillar, tío Le vamos a pillar O... No... Jonas arcade Vale, vale, vale Bueno, no pasa nada Vámonos a nuestro arcade Es que... Buah, tío Yo... Es que esto de que se guarde, tío El progreso Es que esto es la leche Vamos Quiero hacer esto Quiero hacerlo todo, chaval Quiero hacerlo Absolutamente todo Vamos a comprar Eh... Arcade Y vamos a poner Como que aquí Vale Esta... Esta pared Va a ser todo de máquinas de estas De arcade Vale Qué guapo ¿Cuál es la siguiente? El pinball Dios 853.000 ¿Qué dices? Flipao Y si pillo varias de estas Mira lo que... ¿Qué dices, chaval? Mira el pastizal que me da A ver, espérate ¿Y cuánto me vale esto? Claro Es que un gradearlo Me vale 279.000 Ostras Pero... Pero si es que ya tengo Los 279.000 Ahora Prácticamente Mira, 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 mira Mira ¡Pra! Ostras, chaval Vale, vale Creo que lo voy a gradear Y vamos a ver Cuánto nos genera Con eso, vale Mira, ahí está Tenemos 77 79 Venga, va Lo gradeo Perfecto ¿Cuánto me da ahora? 64.000 ¡Ay, mi madre El bicho! A ver Llevo un rato aquí Ahorrando Bueno, un rato Llevo unos minutos Ahorrando, vale Eh... Creo que voy a hacer una cosa Voy a comprar Varias arcades, vale Y después Ya ahorramos Para comprar el otro Tío El pinball este Que, a ver Está muy bien, vale Eh... O sea, tenerlo todo y tal Pero, claro Piensa Que estas tres máquinas Van a ir A la vez Más o menos Actualizándose Entonces, cada vez Eh... Cada X tiempo Nos van a dar un pastizel Que flipas Mira, eh 64.000 A la una Dos, dos, tres ¡Plas! Ahí está Mira, y ahora ya viene esta Y luego esta Es que, tío Esto da mucho dinero Me siento Me siento rico, chaval Mira, como soy un pro He hecho un cambio He cambiado esta Por esta Porque estaba en el medio Este y era como un poco raro ¿No? Bueno, vamos a construir El pinball, chaval El maldito pinball Vale, el pinball Lo vamos a poner aquí En esta parte Perfecto La siguiente ¿Cuánto vale? Cartwright Dos mil Dos mil seiscientos ¿Qué dices? Flipao ¿Y esto cuánto me da? ¡Ciento noventa mil! ¡Ay, su madre, chaval! ¿Y cuánto vale actualizar esto? Para subirlo de nivel A ver, vamos a ver Doscientos setenta y nueve mil No, espérate Que esto Ya decía yo Digo yo No puede ser que cueste tan poco No me lo creo Ochocientos cincuenta y tres mil Que en realidad Es que en realidad Ya casi lo tengo Mira, voy a actualizarlo Vamos a ver cuánto me da ahora Vamos a ver Doscientos veintiocho mil Venga, vamos, niño Y a ver esto ¿Cuánto costaba? Vamos a actualizar esta Varias veces ¿Por qué? Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh... ¿Cómo que nivel? Pero Pero si ya te había subido antes Ah, vale Que ahora está a nivel tres Vale, vale, vale Que como que se le va la pinza Ok Madre mía, chaval Mira ahora como Como va a toda A toda mecha O sea, es como cada vez Más rápido, ¿verdad? Vamos a comprar Otra update Vamos a ver Mira, va a toda leche Y nos da treinta y cinco mil No está nada mal Vamos, mira lo que tardan estas Y nos dan cincuenta y algo mil O sea Aguesome Vamos a ver Creo que voy a ungradear primero Estas, tío Porque como que las veo Súper lentas Vale Vamos a ungradear esto Y después ya Ahorramos para lo otro Que no está A ver Está muy bien, vale Eh, mira Nivel dos Setenta y nueve mil Y mira ahora la velocidad Que llevan, eh Ahora sí que mola esto Uh, 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 uh Vale ¿Cuánto teníamos que ahorrar? Eh, ¿dónde lo tenemos, tío? Por aquí estaba Ah, mira Dos mil seiscientos millones Pero sí que ahora Lo saco con la chorra Vamos O sea, mira, 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 mira Uno con tres Uy, está uno con cuatro Directamente O sea Este Va a ser Nuestro objetivo ahora Eh, ya no lo veo tan No sé Al principio es como Guau, tío ¿Cuánta pasta nos pide? Pero es que después Tampoco es tanto Ojo, llega el momento De la magia, ¿vale? Vamos a poner Vamos a poner el carraíz este Pero A ver ¿Dónde lo puedo poner, tío? Es que queda como muy raro ¿Verdad? Aquí en medio No sé A ver Lo voy a poner Aquí Aquí, sí El primero Ahí está ¿Cuánta pasta nos da Este bodrio? Eh, hola Esto, esto Espérate, espérate ¿Cuánto da esto, tío? Ah, mira 594.000 ¿Qué dice, chaval? Pero no sé Por qué no me sale ahí Espérate Vamos a moverlo A lo mejor es como que Ahí no, no No va Ah, pues no Pero What the fuck What the fuck Vamos a ponerlo así Venga Ahí está Pero sigue sin Ahora, ahora sí 594.000 Mira, 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 mira Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Pum! Vale, voy a hacer una cosa ¿Vale? Esto, esto ya es De fucking bosses Vamos a poner Otros dos pinballs ¿Vale? Y los vamos a ir subiendo De nivel Creo que los pinballs Están bastante bien En cuanto precio Y demás Eh Porque No tardan Tampoco Mucho, mucho, mucho Y dan un pastizal Que flipas O sea Vamos a pillar este Vamos a ungradearlo Ahí está Perfecto O sea Mira ahora Cómo me sume la pasta Chaval ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Uy! Ya vamos a Otra vez tenemos un millón Tío Increíble Increíble ¿Cuál es lo siguiente Que nos ponen aquí? Lo siguiente es Dance Game 7.900.000 ¿Qué dices, chaval? Eh Y esto ungradearlo ¿Cuánto era? Vamos a ver 2,6 Vale Pues vamos a esperar Y vamos a ungradear esto Tío Venga Vamos, vamos, vamos ¡Buah! Así se deben sentir Los millonarios Chaval Voy a subir esta máquina Me gustaría saber ¿Cuánto es el máximo De ungradeo, tío? Más que nada Eh Estoy probando Por eso Estoy ungradeando esto Vale A ver si resulta Que hay un nivel máximo De ungrade Pero De momento No me sale Absolutamente nada O sea Mira Nivel 12 Voy a poner Nivel 13 Ostras, tío Pero entonces Es infinito ¿O qué? Mira lo que me da Esta máquina Es 74.000 Me da casi Lo mismo que estas Lo que pasa Que sí es verdad Que me he gastado Muchísima pasta En ella Pero bueno Not bad Not bad O sea No está tan mal Mira este lo que me da Eh Voy a hacer una cosa Voy a ungradear otra vez esto A ver si Así aumenta Mira, ves Aumenta también La velocidad de producción O sea No solo El dinero Que el dinero Obviamente Nos interesa Que nos de mucho dinero Pero lo que Más me interesa A mí Es que lo de Muy, muy rápido Con lo cual Mira, mira, mira Que viaje de dinero Nos acaba de dar Impresionante Chaval Y esto es cuánto Me cuesta Seguir ungradeando Un millón Venga va Vamos a ungradear este Vamos a ungradear este Y ahora Como va a llegar Ya un millón otra vez Vamos a ungradear este también Vamos, vamos Niño, vamos Niño Vamos, vamos Ahí está Ahí está Uno con veintitrés Vamos, sube Ahí estamos Ay, sí señor Cómo me está molando Esto de la recreativa Chaval Ojo que se viene La dance game Chaval Mira, mira Siete coma nueve Ahí estamos Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vamos loco Vamos loco Ahí está Ahí está Ahí está Ahora 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 Ahí estamos Ha costado Ha costado Vale, vamos a darle la vuelta Y la vamos a poner Yo creo que aquí Sí, aquí Venga, ahí está Ahí está Ahí me gusta Dios Que esto da Uno coma siete millones ¿Qué dices, chaval? Vale ¿Y cuánto vale ungradearla? Siete coma nueve Oh my god Bueno, 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 bueno Esto va pillando forma, eh Me está gustando lo que estoy viendo Sí señor Mira esto ¿Cuánto me vale ungradear otra vez? Tres con ocho Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ungradear este Y vamos a dejarlo Para continuarlo En el siguiente vídeo Y a ver si en el siguiente vídeo Lo podemos terminar todo Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Sí señor Así que nada chicos Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Me está molando muchísimo Este Tycoon Probablemente El mejor que he visto hasta ahora Así que nada Si a vosotros también Ya sabéis Dadle muchos likes Recordad que en la descripción Tenéis listas de reproducción Y un montón de vídeos De Roblox y todo eso Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!